Agosto al costo en Básquez. Ofertas irresistibles para los que se quedaron con las ganas. Ahora es más fácil comprar su televisión Pacarvel de 28 pulgadas, sonido estéreo con salida para dos bocinas extras y entrada para video. Normal 3.700.000, ahora 2.150.000. No pagues 72% más. Mejor aprovechen los precios de Básquez. En Agosto al costo.